Música Quieto, eh, quieto Deja mis pezones en paz, fíjate los tuyos Es muy raro, tío, dejan ir a ir Yo no lo llegaré a entender ¡Ah! ¿Te quedas? Yo es que a mis amigos no les muerdo el labio, ni hago cosas raras Yo qué sé, te paso y meterme porque yo a la Aris sí que le tengo cariño Es que es raro, pero si soy uno de los que te lo diga, es raro La voz de mí ¡Guau, chaval, pero qué haces tú dar, tío! Pero sacude eso, chaval, pero de qué vas, estás podrido Eres un cerdo, desgraciado Pero tú sabes qué pedo se ha tirado Tío, Aris, te estás poniendo un puto viejo, no te aguanto, te quejas de todo, tío Hasta de los pedos del chino ¡Malo! ¿Quieres otro? ¿Te doy otro? Pues venga aquí, venga Vamos a ver, yo me he cansado, tío Venga aquí Tía, tía, ¿sí de cómo se tiene un cebolleta luna? Hombre, yo quiero ver Yo quiero ser un fallado pasivo Tío, es que es una pareja de humor, ¿eh? Aparte, es que es un peluchillo puto chino, ¿verdad? ¿Qué sirva de a mí? Es un peluchillo, qué sirve Es un peluchillo, qué sirve Es un peluchillo, qué sirve ¿Qué petece meterle a Kosi' conmigo? Como esa cara que pones delicia Vamos No me puedo de fuera, de paseo. ¿Y? Tienes los grupos que parecen de baby born, petados completamente, madre mía. Es que no me puedo creer, te los quitas como pinzas. No me jodas, que una cosa es que tenemos confianza, pero no te voy a arrancar pelotos. Ya, pero... Qué bien lo hace. Hoy, hoy. Los dos, cada uno por su cuenta, cada cual su pelea, un chequero sin vos. Si todo intento ya es un disparate, ¿qué quieres? Ya no tengo fuerzas para resistir, ya no tengo palabras para rebatir. Ya no te alejas y me dueles. Ya no habrá canción ni bailes de pasión. Los ojos quedan mías, no los veo yo. Ya no seremos para siempre. No te lo mereces, como amigo no te lo mereces. Sí me lo mereces. No, no, no. No te lo mereces. Ya no lo mereces. Gracias por ver el video.